Por esta razón, no debes celebrar San Valentín. Tatiana Princesa estaba ansiosa por festejar su primer San Valentín. Había conocido a un hermoso muchacho cuando se había ido de vacaciones y él le prometió que se volverían a ver en el Día de los Enamorados. Llegó el inesperado momento y vio que tenía un mensaje de él, pero este decía que ya no quería estar con ella porque había conocido a otra persona. Tatiana Princesa quedó con el corazón destrozado y lloró sin parar. Decidió salir a caminar para despejarse, pero de repente lo vio a él que estaba festejando San Valentín con la otra persona. Muy enojada, lo enfrentó y le preguntó por qué le había hecho eso, pero el muchacho se hizo el que no la conocía. Esto enfureció tanto a Tatiana Princesa que comenzó a gritar tan fuerte que hizo que las paredes del restaurante comenzaran a vibrar y se desprendan las lámparas del techo, cayendo encima del muchacho y de su nueva novia. Ella les explicó a todos lo que él le había hecho y la felicitaron y la aplaudieron. Fue así como Tatiana Princesa quedó libre de cargos y fue y bailó sobre la tumba de su ex. Por siempre.